Con el otorgamiento de forma unánime del Premio Nacional de Historia al General de Ejército Raúl Castro, no sólo se reconoce al incansable revolucionario como protagonista excepcional de la Revolución Cubana, sino además su contribución para que se conserve el testimonio de cruciales momentos del decursar histórico de nuestro país. De ello dan fe su diario de campaña, que contiene valiosos relatos sobre lo ocurrido desde la expedición del yate Granma y la etapa guerrillera. Artículos, entrevistas, conferencias y discursos en los que contribuye al conocimiento de la historia y son fuente valiosa para investigadores y el público en general. En un mensaje de agradecimiento por tan alto reconocimiento, dado a conocer por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, Raúl exhortó a los historiadores a seguir investigando para buscar respuestas a nuestros problemas desde la sabia del conocimiento histórico. El general de ejército, Raúl Castro Ruz, ha sido durante más de medio siglo protagonista excepcional de la historia de Cuba y apasionado estudioso del devenir histórico nacional. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Raúl ocupó los cargos de más alta responsabilidad en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Partido Comunista de Cuba y la conducción de nuestro Estado y Gobierno, desde los cuales impulsó los estudios históricos y la defensa y conservación de la memoria histórica de la nación. El Premio Nacional de Historia, en su edición 2020, se otorgó al doctor en ciencias Alberto Prieto Rosos, cuya fecunda obra fue reconocida en el aula magna de una institución a la que ha consagrado sus mejores brigos. Para mí es un galardón muy especial porque he trabajado en esta ciencia casi toda mi vida y me enorgullece ser historiador. Me emocioné profundamente al recibir la noticia y ahora me conmueve igual sentimiento en esta bella actividad. Me complace ser historiador porque ayudo a satisfacer la inmensa necesidad humana de comprender el presente a partir de una explicación de lo sucedido en el pasado. Las doctoras Francisca López Ibeira y Mildred del Carmen de la Torre Molina, Premios Nacionales de Historia y miembros titulares de la Academia de Ciencias de Cuba, recibieron de manos del presidente cubano la medalla Alejo Carpentier. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, impuso la distinción por la cultura nacional a cinco historiadores destacados. El premio de la crítica histórica José Luciano Franco Ferrán fue para Ernel Pérez Concepción de la provincia de Holguín por su obra Calisto García en la Guerra Grande, de ediciones La Mezquita. El premio de la crítica histórica Leonardo Griñán Peralta recayó en el gran mense Aldo Daniel Naranjo, autor de El estandarte que hemos levantado, apuntes cronológicos Carlos Manuel de Céspedes. Mientras el premio de la crítica histórica Ramiro Guerra Sánchez lo recibió el doctor José Luis Méndez Méndez del Centro de Estudios de la Seguridad del Estado por su obra Demócratas y Republicanos, 25 años de agresiones contra Cuba de la editorial Capitán San Luis. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.